Hola, somos Copete Cohete, nos gusta hacer bits, diseño e ilustración. Nos gusta mantener un poco la personalidad de nuestros diseños y la ilustración. Ese es uno de los sellos del estudio, mantener la personalidad en cada una de nuestras gráficas. Algunos de nuestros clientes han sido Nike, Convert, Cerveza Moon, Tejo, Ostecate. También hemos trabajado con Painting Palace, Win of the Sun Age. El Festival Coachella, Corona Capital. Lo que más nos gusta es hacer arte relacionado con la música. En este curso de Domestika lo que vamos a hacer es una breve investigación acerca de la banda. Vamos a aprender a hacer un mood board y esto nos va a llevar a hacer una lluvia de ideas. Después vamos a consolidar nuestro concepto madre gracias a todas las referencias que ya teníamos. Vamos a hacer bocetaje y vamos a empezar a hacer nuestras primeras propuestas de layout. Vamos a trabajar en lettering e iconografía que va a ser la personalidad de la banda. Y después con los gráficos los vamos a bajar a diferentes aplicaciones. Después de esto les vamos a enseñar cómo mandar los archivos para impresión final. Y para finalizar vamos a explicarles cómo hacer la promoción final de sus productos. Bueno, pues solo necesita tener una banda que necesite de su ayuda. No es necesario tener conocimientos generales de nada. Y le vamos a enseñar a hacer desde cero un concepto sólido para crear mercancía para su banda. En general puede tomarlo quien sea que quiera ayudar a una banda en apuros para generar mercancía distinta y única. En este curso vamos a necesitar una serie de materiales que serán un par de lápices, goma, papel, una computadora con Illustrator, Photoshop, libros, revistas, recortes y también dos kilos de azúcar. Porque vamos a necesitar muchas ganas y energía. En este curso vamos a ver cómo cambiar esas horribles playeras de las bandas de sus amigos por mercancía efectiva que todo el mundo quiera comprar y los haga millonarios. Tomen este curso. ¡Gracias! ¡Gracias!